Con los grandes productores del campo de México, bienvenidos. La intención de nosotros es el pedigrí y los pedigríes también de manejar, que la gente vea y vea de que hay una garantía de un toro que te genere crías con una diferencia bastante rentable. ¿Cuál es el nombre de este? Hacker. ¿El Hacker? Hacker 654. ¿De este, por ejemplo, hay disponible semen? Tengo semen disponible de este toro. ¿Más o menos cuánto sale la dosis? Yo creo que andamos, pues varían de los toros, pero esta yo creo que andamos sobre 400 pesos. Fíjate nada más, la gran ventaja de la genética, el costo, se lo pones, se lo pones a unas vaquitas y la mejoría es... Si esto le metes a un ganado comercial, te va a dar kilos también en el destete y si le metes a un ganado de registro, un ganado puro, lo que te va a dejar es líneas similares. Bueno, ahí tiene usted el campeón nacional reservado de brangos negros. Así es. Hermosísimo, que placer. ¡Gracias! Te invito a conocer la nueva página de Campo de México. Te gustará.